Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. De la charla se van a dar cuenta del porqué, ¿sí? Bueno, mientras hablamos un poquitito y entendemos de lo que quiero hablar, quiero que se vayan a su Biblia en Juan 17, posiciónense ahí, Juan 17. Juan 17 es la oración intercesora de Jesucristo, cuando estaba a punto de partir. Es una oración poderosa. Bueno, primeramente, ¿qué es lo que tenemos que entender? En el Nuevo Testamento, la palabra mundo se utiliza de dos formas. Para hablar de lo que es el mundo, como lo entendemos, ¿verdad? Un planeta donde hay seres vivos. En este caso, un planeta donde estamos los seres humanos. El mundo se llama tierra. Pero también, no solamente el Nuevo Testamento habla del mundo como un lugar físico o una ubicación, sino que también toma esa palabra para dar a entender la esfera caída de este planeta o una especie de punto de vista o perspectiva que es anti-Dios. que está más centrada en el hombre que en Dios. Entonces, cuando leemos, vamos a leer Juan 17, la oración de Jesucristo, vamos a ver en varias oportunidades, en varios versículos donde él habla del mundo. Pero tenemos que entender que una forma está hablando de la ubicación del planeta y en otra está hablando de esa esfera de la que hablamos, que es anti-Dios. Entonces, vamos a ver qué dice, para entender mejor lo que estoy diciendo, que habla Juan 17 desde el versículo 12. Cuando estaba con ellos, dice Jesús, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino que elijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo no los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el 17 dice, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el versículo 12, mundo se refiere a este lugar. Dice Jesús en el versículo 13 que habló estas cosas aquí, en el planeta, en el mundo. Pero desde el versículo 14 va cambiando el concepto de lugar a concepto de perspectiva de uno con respecto a las cosas de Dios. De uno con respecto a las cosas de Dios. De un sistema con respecto a las cosas de Dios. De un pensamiento con respecto a las cosas de Dios. De un grupo de personas con respecto a Dios. El mundo al que se refiere Jesús, en los versículos 14, 15 y los siguientes, es esa esfera o grupo de personas que no tiene afecto con las cosas de Dios. No tiene afecto con las cosas de Dios. El mundo existe en ese sentido en antítesis y oposición y en una tensión contra el reino de Dios. Eso es lo que podemos entender cuando dice que el mundo los aborreció. Entonces, Jesús dice no te ruego que los saques del mundo sino que los guardes del maligno o del mal. Es tan importante entender esto así como el Señor Jesucristo habla. Es importante entender por qué. Porque cada generación de la historia cristiana, en cada generación siempre hay un tira y afloje dentro de la comunidad cristiana para distanciarnos de todo lo que tiene que ver con este mundo. Que terminamos retirándonos en aislamiento a fin de mantenernos puros. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que se conoce por la historia y también en nuestros días que nosotros queremos entender que tenemos que que es más fácil vivir aislados de este mundo. Antidios. Pecador. Que muchas veces no nos acompaña en los pensamientos que tenemos a partir de conocerle a Cristo. Entonces, vemos grupos hoy en día que hacen lo posible para apartarse. Entonces, por lo que estamos leyendo, no es correcto lo que están haciendo. Pero también en la historia vemos que fue así. Ahí dice un tira y afloje. Siempre es. Se presenta a esa situación. Apartémonos. Pero imposible. No podemos. Y Jesús entendía eso. Por eso dice en su oración, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del maligno, de esa estructura, de ese pensamiento, de lo que hoy por hoy está rigiendo el mundo, que es Satanás. De eso el Señor nos pide, le pide a Dios que nos guarde. Entonces, si leemos con atención el Evangelio de San Lucas, por ejemplo, podemos ver la enseñanza de Jesús en ese sentido y cómo Él le confrontaba a los fariseos. Porque ellos hicieron una doctrina de esto que estamos hablando. Ellos buscaban la salvación a partir de una segregación o separación o disociación. ¿Verdad? Y vamos un poco al capítulo 15 de Lucas. De San Lucas. Al capítulo 15. Vamos a ver y vamos a entender lo que estamos hablando. Jesús les confrontaba porque los fariseos decían este se mezcla con los pecadores, con los impíos. Entonces ellos decían se contamina. ¿Sí? Y Jesús les recordaba que Él para eso vino. Él no vino para los sanos, decía. Yo vine para los enfermos, para los necesitados. Entonces, si es ese nuestro pensamiento, tenemos que corregirlo. Lucas 15, versículo 1, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban y decían, este a los pecadores recibe y con ellos come. era algo que no cabía no cabía en la mente de un fariseo de ese tiempo. Porque mezclarse con ellos era como dije, contaminarse. Entonces, la iglesia está llamada a pasar tiempo con este tipo de gente. Es más, si nosotros estamos acá es porque alguien antes entendió esto y se mezcló con nosotros. Entendió esto y no nos rechazó. Y en algún momento, cuando el Señor les mostró, nos habló. Es muy difícil y es imposible porque la palabra de Dios dice que nosotros, por nosotros mismos no le buscamos a Dios. Ahora, si no estamos haciendo lo que el Señor Jesús le planteaba a los fariseos como iglesia, entonces tenemos que corregir. nuestro pensamiento. Esta iglesia les puedo dar la seguridad de que está haciendo eso que nos pide Jesús en diferentes ámbitos. Llevamos luz donde hay tinieblas. Llevamos verdad donde hay mentira. Llevamos aliento donde hay desaliento. Llevamos a Jesús donde no está. O donde no está siendo recibido porque en todos lados está. Entonces, esta idea de separación radical del mundo donde uno manifiesta en cierta manera un espíritu de desprecio hacia el mismo entorno que es el punto central de la redención, Jesús no lo habría aceptado. los fariseos decían no te puedes juntar con esta gente, estos son pecadores, estos no tienen la salvación, nosotros somos el pueblo elegido, hijos de Dios, de Abraham, de Moisés. y chocaba con la enseñanza de Jesús y con lo que Dios habla en su palabra. Porque ¿qué es lo que Jesús y qué es lo que Dios nos mostró en la cruz? la redención. Yo pago por el esclavo. Yo doy mi vida por este que tenía que morir. Eso es lo que nos enseña y los fariseos no entendían. Ellos tenían una actitud de rechazo inclusive, ellos se creían más que los que estaban ahí. La idea de Jesús no era crear una nueva comunidad de esenios. Los esenios vivieron también en ese tiempo desde el año 100 o 150 antes de Cristo hasta el 70 por ahí cuando fue la destrucción del templo había un grupo de los esenios que vivían en las cuevas del mar muerto del Qumran. Estos esenios ¿qué hacían? Ellos se apartaron del pueblo porque querían mantenerse limpios y puros y no contaminarse con los impíos y con los que no tenían Dios. el Dios verdadero Jehová. Entonces ¿qué hicieron ellos? Se apartaron. ¿Qué pasó en ese tiempo? Jesús vino ellos se apartaron para esperar la llegada del Mesías que ellos estaban convencidos que iba a ser ellos iban a ser visitados por el Mesías. ¿Verdad? Bueno Jesús nació 30 años fue crucificado ascendió a los cielos y los esenios no se enteraron porque ellos decidieron esperar al Mesías mientras se escondían en cuevas y ya el Mesías había venido para redimir al mundo. Ellos salieron del mundo entre comillas y el Mesías en ese tiempo vino para redimir al mundo. Dice estaban tan ocupados manteniéndose fuera del mundo que no vieron al Mesías cuando el Mesías vino al mundo para redimir al mundo. Jesús dijo no te ruego que los saques del mundo sino que los guardes del maligno es decir que los perseveres mientras viven su fe y viven sus vidas en medio del mundo. Ese es nuestro camino vivir nuestra fe alimentándonos del Señor de su palabra en oración congregándonos buscando de Él aprendiendo todo el tiempo porque estoy seguro que no vamos a terminar en este mundo de conocerle a nuestro Dios. Hagan una prueba lean un versículo hoy y vean lean el mismo versículo dentro de cinco meses no va a ser lo mismo el Espíritu te va a hablar de otra forma con el mismo versículo y ahí le conoces a Dios de otra forma esto es inagotable es un río que corre y no se agota entonces la idea no era salir de este mundo sino que caminar en él ahora vamos a comparar es importante comparar aunque lo que habíamos leído es palabra de Jesucristo pero vamos a ver que dice Romanos 12 que dice el apóstol Pablo con respecto a esto que estamos hablando vamos a ver si es coherente Romanos 12 el título en Reina Valera dice deberes cristianos ¿verdad? dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional y el versículo 2 dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta dos palabras que saltan ahí en el versículo 2 conforméis y transformaos vamos a ver un poco más de cerca estas palabras conformidad quiere decir según el diccionario de la Real Academia ajustar concordar ajustar o concordar algo con otra cosa formar o constituir algo sus componentes léxicos son el prefijo con que quiere decir convergencia o reunión y forma que es figura imagen o estructura o sistema y transformar es hacer que algo o alguien cambien de forma o aspecto hacer que algo cambie o sea distinto pero sin alterar totalmente todas sus características esenciales ese es el significado sus componentes léxicos son trans que es de un lado para otro y forma que es figura imagen estructura o sistema entonces ¿qué vemos? la única diferencia en estas dos palabras son los prefijos con y trans pero la raíz es la misma forma que es estructura o sistema por lo que conformar es literalmente ser parte estar con algo ser parte de las principales estructuras aceptables del sistema mundial actual ¿si? porque si vemos de nuevo el versículo 2 de Romano 12 dice no os conforméis a este siglo a este mundo a esta actual estructura donde el príncipe de este tiempo es el diablo donde los pensamientos son distorsionados donde nadie le busca a Dios donde hay ninguno no hay ninguno que sea bueno ese es el escenario en que Pablo nos pide que no nos conformemos ahora pregunto por nuestra situación caída ¿conformamos ese grupo? antes de Cristo si conformamos entonces podríamos decir que estamos dentro de ese sistema mundial y ¿qué busca el ser humano? ¿qué busca el ser humano? ¿qué es? suelo escuchar y yo sé que ustedes también es un ser sociable dicen ¿verdad? y es cierto sí es cierto porque nacemos en una familia una familia y después esa familia conforma una sociedad entonces acá lo que estamos viendo es que lo que Jesús está diciendo es cierto no podemos desarrollarnos si no somos parte del mundo pero el mundo hoy está corrompido ¿qué buscamos desde la niñez? ¿qué buscamos? nacemos nos vamos creciendo ¿y qué es lo que buscamos? ¿buscamos ser aceptados? ¿sí? ¿puede ser? ¿por quién es? primeramente en nuestra familia buscamos el amor la protección buscamos que nuestros padres nos ayuden a desarrollarnos amamos queremos nos alegramos nos entristecemos pero estamos siendo aceptados y estamos siendo parte primeramente como dije de una familia y después cuando vayamos creciendo a medida que vayamos creciendo ya no vamos a estar bajo la tutela o la protección o el cuidado de nuestros padres sino que ya nosotros vamos a desarrollar otra familia entonces en la familia somos protegidos en la generalidad de los casos hay excepciones pero ahí es donde nos desarrollamos la efectividad el amor el cuidado pero cuando salimos en la sociedad somos evaluados somos juzgados somos aceptados o somos rechazados y es tan importante para el ser humano ese medio que eso que eso hace que en su momento determinemos nuestra forma de vivir nuestra forma de pensar nuestras creencias que determinemos nuestra forma de percibir el mundo a partir de todo esto que estoy hablando todo el mundo anhela ser querido ¿verdad que sí? todos anhelamos ser queridos por otras personas ser aceptados y en ese ser querido y ser aceptados también hay algo que muchos buscamos ser populares pero para esto hay un precio que se paga si uno quiere ser popular si uno quiere ser aceptado y ser parte de una sociedad tiene que ser parte de la moda tiene que ser parte de una cultura tiene que ser parte o tiene que tener el espíritu del siglo o del momento de la que hablaba Pablo y por el pecado que hay en nosotros de hecho somos parte de eso ejemplo de lo que estoy hablando desde siempre cuando yo era más joven las músicas que se escuchaban en ese tiempo la sabíamos y adorábamos también porque bailábamos la música que escuchábamos y no sabíamos las letras en nuestro tiempo de repente era inglés y yo en inglés cero pero igual trataba de entender que es lo que decían pero es cultura lo que están cantando lo que estás escuchando lo que estás absorbiendo vestirse de acuerdo a la forma del momento también ¿verdad? 1960 no es igual que hoy en la forma de vestir en el en el porte de los hombres o las mujeres es diferente va cambiando y así antes inclusive ¿verdad? se nota eso no hace falta explicar mucho pero es así dice tomar la apariencia de lo que está de moda eso somos ese es el mundo eso somos nosotros dentro de ese mundo ahora lo que estoy hablando parece inofensivo ¿verdad? pero vamos a entrar un poquitito más adentrarnos un poco más y ver cuáles son los peligros dice ¿qué tal si para ser aceptado o conformado al mundo tiene que ser violento ofensivo inmoral egocéntrico orgulloso intolerante irresponsable mentiroso inconstante y te pido que analices estamos en una sociedad violenta si escuchaste las noticias de hace dos días o de hace un mes o todo el año créeme que estás conmigo si estamos en una sociedad violenta en un mundo violento ofensivo yo no tengo redes sociales no tengo facebook y esas cosas pero si escucho de la gente que tiene y ahí es donde puedes calibrar ese corazón que tiene el ser humano ofensivo inmoral egocéntrico todo lo que estoy hablando es simplemente es ponerte a pensar y ahí está ahí afuera este mundo es así y por si fuera poco la corriente del mundo te dice no hay propósito no hay Dios ¿verdad que sí? y si por alguna razón creyeran en algún Dios se hacen las preguntas como ¿es Dios en realidad santo? ¿o sabe realmente lo que es bueno? ¿es Dios realmente bueno? ¿quiere realmente lo mejor para uno? son preguntas que corren ahí de personas que supuestamente tienen un Dios claro no es el Dios bíblico no es el Dios verdadero pero es también parte del mundo parte de la estructura de la que estamos hablando y de la que nosotros somos parte y estamos caminando en medio un mundo donde nosotros nos encargamos de juzgar a Dios y no al revés como debería ser ¿verdad? Él es el todopoderoso el creador el dueño pero nosotros creemos que podemos juzgarle a Dios hacer nomás una prueba yo ya hice porque ya me hicieron esas preguntas y me sentí ofendido en su tiempo digámosle a una persona que hay un Dios que lo sostiene que es su dueño que lo define hay un Dios que te define hay un Dios que hizo que la naturaleza cuando naces sos hombre o mujer ¿verdad? hay un Dios que gobierna y que un día te va a juzgar decirle eso a una persona que no tiene Dios mínimo se va a ofender como pasaba conmigo ¿qué es lo que me decís? yo soy un tipo bueno no le hago mal a nadie le respeto a mi esposa a mi familia trabajo para ellos esa era la respuesta que daba entonces hace esas preguntas para poder definir en el mundo en el que estás o estamos voy a leer un escrito de una persona sumamente inteligente no voy a decir su nombre para que no le busquen porque no quiero que le lean yo leí un poco de su vida tiene hasta donde alcancé tenía 30 libros escritos pero ya no podía después leer más por los nombres los títulos de sus libros me daba mal estómago pero es un tipo es un genio es un hombre que tiene conocimiento tiene tiene conocimiento tiene lectura es un profesor es biólogo científico y es ateo y les voy a leer y seguramente voy a leer dos veces para que podamos entender lo que este señor sabio pero para la sabiduría del mundo dice en un universo de fuerzas físicas ciegas estamos hablando del mundo ¿verdad? entonces acá él te ubica también en un te ubica en un lugar dice en un universo de fuerzas físicas ciegas y de reproducciones genéticas algunas personas serán agraviadas otras tendrán suerte y usted no encontrará ninguna razón lógica para eso ni tampoco justicia el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar si al final no hay diseño ni propósito ni mal ni ningún otro bien nada sino indiferencia ciega e implacable el ADN ni sabe ni le importa el ADN solamente es y nosotros bailamos al compás de su música esto escribió él en uno de sus libros un ateo rabioso contra Dios contrario a Dios él te está diciendo que vivimos en un mundo que es sin sentido hoy acá vos estás sentado no tiene sentido mirarle a tus hijos no tiene sentido mirar tu pasado tu futuro no hay sentido no hay nada es el azar y si estás sufriendo alguna situación en tu familia es porque entraste dentro de las personas que van a sufrir agravios y si no es porque tienes suerte no hay justicia no hay ni mal ni bien entonces conformarnos a los pensamientos sin Dios del relativismo de esta era el relativismo de esta era nos deja con una subjetividad sin esperanza en lo que se refiere por ejemplo al bien y el mal que es lo que quiero decir con esto que está el mundo hoy está preparado para cualquier cosa dejamos de lado la verdad de Dios y nos vamos al relativismo de que es bueno y que es malo dependiendo de la cultura y del tiempo en el que estás viviendo lo que sea que una cultura considere correcto es correcto ¿verdad que sí? ahora con todo esto que nos están invadiendo que vos no sé no tenés que ser como este científico un tipo leído no no hace falta mira nomás la naturaleza naciste hombre naciste mujer y que esa es la verdad ¿verdad? pero la cultura te dice no te estás forzando a cambiar esa verdad y en algún momento vas a tener que aceptar como ya está pasando esta es la visión del mundo que prevalece donde los rápidos cambios en el panorama moral comunican con claridad que ya no creemos que ciertas cosas sean intrínsecamente buenas o malas no creemos que Dios en su ley en su palabra es absoluto no hay ahí que negociar honra a tu padre y a tu madre ¿dónde hay ahí para discutir? respetar la vida respetar la vida gente que está promoviendo el aborto y dan la vuelta y quitan de lado la verdad de Dios y el relativismo está puesto entonces ya todo depende de lo que estás viviendo hoy podríamos decirle entonces a una jovencita que es vendida como esclava sexual es algo que pasa gente la trata de blancas es real en nuestro país y en muchos otros entonces le decía a esta jovencita que ella y los hombres que se aprovechan de ella están simplemente bailando al compás de su ADN lo que dijo este señor ¿verdad? él decía que nosotros bailamos al compás de la música del sinsentido entonces a una persona que está siendo explotada sexualmente una niña la respuesta que le puede dar es que está bailando nomás un sinsentido ¿se imaginan? o decirle a unos padres de familia que están a un paso de perder la patria potestad de sus hijos ¿ustedes saben que estamos luchando contra eso? con toda esta ideología y esta ley que se viene que están hoy peleando en los lugares de poder acá y vamos a enterarnos mañana de que ya no tenemos fuerza de ley sobre nuestros hijos para ser sometidos a leyes que atentan contra la forma de crianza judeo-cristiana y ser adoctrinados en formas perversas y amorales tornando la explicación de este científico de que en el universo que él profesa algunas personas serán agraviadas y otras tendrán suerte porque al final no hay diseño entonces esa explicación le vamos a dar a la gente que está luchando hoy por su familia y que no sabe qué le espera a sus hijos decirle sí, perfecto está bien es un sinsentido así que no te vayas a preocupar o preocupate pero no hay respuesta ni solución otro pensamiento que vemos en el mundo es no le hagas daño a nadie y sé fiel a tus creencias ¿escucharon ya eso? esa es mi filosofía no le hago mal a nadie y creo y me aferro a mis creencias ahora ¿dónde está el problema con esa cosmovisión? ¿quién define el daño? ¿quién define el no le hagas daño a nadie? ¿quién define ese parámetro de daño? el ser humano el corazón del hombre entonces estamos otra vez en un sinsentido ahí sí tienes razón este científico si vamos a aferrarnos a nuestro corazón caído pecador profundamente perverso posiblemente ese sin daño es daño ¿saben? algo que también se está hablando y creo no quiero mentir pero creo que en alguna parte del mundo ya es algo cotidiano son las relaciones intergeneracionales ¿quién escuchó ya eso? un hombre mayor o alguien mayor teniendo relaciones con un niño ¿verdad? entonces yo digo pero no le hago daño y ahí tengo razón ¿verdad? si estamos de acuerdo y no hay daño no hay violencia es amor ¿entienden cómo es el corazón del ser humano? este tipo de pensamientos es inviable en un mundo donde sabemos que el corazón del hombre es perverso entonces si Jesús habla de no salir del mundo pero sí de ser guardado del mal es importante analizar lo que el apóstol Pablo nos dice con transformados ¿se acuerdan? por medio de la renovación de vuestro entendimiento primero era no conformarnos y después nos alienta a transformar nuestros pensamientos de acuerdo a lo que él nos dice no se trata simplemente de que los cristianos nos apartemos no nos involucremos y vivamos una vida totalmente ascética o algo así lo que entendemos de Jesús y del apóstol Pablo es que vivamos en el mundo desarrollando nuestra propia vida en fe incluso Jesús nos llamó a que seamos luz y sal ¿verdad? Mateo 5 versículo 3 en adelante dice vosotros sois la sal de la tierra pero si a la sal pero si la sal se desvanece ¿con qué será salada? no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todo a todos los que están en casa a eso estamos llamados ahora hay una palabra o una frase que también dice el apóstol Pablo y que implica un poco sacrificio o díselo sacrificio ahora nos vamos otra vez a romano 12 que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios sacrificio vivo el pastor estuvo estuvo predicando en estos días de llevar nuestra cruz ¿se acuerdan? es un sacrificio del día a día es un sacrificio de todos los días estamos en un mundo caído y aunque tengamos vida en Cristo seguimos estando en esta tierra y estamos llamados a hacer luz y hacer sal y eso implica sacrificio implica tener valor y convicción en este mundo tenés que mostrar si sos cristiano valor y convicción vivir en un tiempo donde el panorama moral está cambiando rápidamente y mantenerse firme en la fe bíblica implica tener convicción ahora ¿cómo alimentamos y fortalecemos esa convicción o esa fe como quieran llamarlo? yo sé que saben pero tenemos que hacer ¿se acuerdan? fortalecerte en la palabra de Dios conocerle la oración tener tiempo de alabanza congregate caminar con los que piensan igual que tienen la misma visión que tienen el mismo propósito y no te descuides de tu relación con Dios así nomás simple entonces ahí vas a tener esa convicción que se necesita nadie te va a mover la estantería ni cuando leas estos libros que te dije te va a rabia pero no te va a mover la estantería porque vos sabes quien es Dios y el valor tiene que ver con no acomodarnos y adaptarnos tiene que ver con confrontar el error confrontar el error tenemos que animarnos hermanos tenemos que animarnos a confrontar el error con amor así como lo hacía Jesús con amor con misericordia con gracia pero confrontar porque acá vimos hay mucho que hacer hay mucho que hacer Mateo 10 versículo 28 dice no teman a los que quieren matar a los que quieren matar desde el cuerpo no pueden tocar no pueden tocar el alma teman solo a Dios quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno el versículo 32 y estos son palabras muy difíciles muy fuertes pero estamos llamados pero estamos llamados a entender y a leerla y a volver a leerla hasta entender el 32 dice todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra aquí en el mundo también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo pero el que me niegue aquí en la tierra también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo no crean que vine a traer paz a la tierra no vine a traer paz sino espada he venido a poner a un hombre contra su padre a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra sus enemigos estarán dentro de su propia casa si amas a tu padre o a tu madre más que a mí no eres digno de ser mío si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí no eres digno de ser mío si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme no eres digno de ser mío si te aferras a tu vida la perderás pero si entregas tu vida por mí la salvarás palabras fuertes del Señor pero esto es lo que tenemos que hacer cuando leía lo que este ateo escribió me iba analizando y entendí algo y acá viene lo del camino Jesús explicó y dijo que hay una puerta estrecha y que el camino es angosto y él se presentó como esa puerta y ese camino la vida del cristiano en este mundo no es fácil pero con él es posible caminar ese camino y no quedarnos en lo que decía este ateo en bailar al compás de la música porque si es cierto si en un momento dado sentís que te estás quedando y solamente estás bailando y no te estás yendo a ninguna parte es porque saliste del camino estrecho o porque todavía no estás en él y esta noche es un buen tiempo para ponernos a cuenta con Dios y le pido al Espíritu Santo que te ayude a reflexionar vos más que nadie esa vez y él ¿dónde estás? si estás bailando es un sinsentido si estás caminando por esa por ese camino estrecho aunque difícil es lo que estamos llamados a hacer ¿podemos ponernos en pie? vamos a renovar ese tiempo les pido que oremos que nos concentremos pedirle perdón al Señor si te diste cuenta de esta noche que estás en un mundo donde solamente estás bailando donde estás perdiendo el tiempo donde estás aceptando las condiciones del mundo sin Dios entendé que no es lo correcto pero no es para que te vayas de aquí preocupado sabiendo que no estás haciendo bien sino que es para que le pidas al Señor que te vuelva a poner y te traiga ese camino angosto pero el que lleva a la plenitud hay un propósito hay un propósito en cada una de las vidas en tu corazón en tu familia en tus pensamientos en tu día a día hay un propósito no te quedes con la mentira de que estamos en un sinsentido a pesar de que caímos de que nos escuchamos la voz de Dios y que nos apartamos de Él Él ya lo tenía todo diseñado desde antes de la fundación del mundo dice la palabra Él ya tenía todo diseñado todo determinado ya vino Jesús varón mujer hermano Jesús ya vino Él ya murió en esa cruz ella está a la diestra de Dios y hoy el Espíritu Santo te toma de la mano y te dice volve a caminar conmigo si es que estaba bailando Él te invita a que camines con Él si no lo conocías tenemos un Dios de oportunidades tenemos un Dios de misericordia y de gracia no hace falta que te quedes en la miseria de lo que te ofrece este mundo caído busquemos la presencia de Dios desde hoy y que en la eternidad cuando demos ese paso eterno podamos entender de que realmente había un destino un diseño y un propósito en nuestras vidas si estás con tu hijo con la persona a quien amás mirale y si no están acordate de ellos y ahí tenés la respuesta que hay un propósito que son ellos en el nombre de Jesús Señor te damos gracias por este por este tiempo te doy gracias Padre por tu palabra una palabra Señor fuerte difícil pero que en ti podemos transitarla y caminar Señor enséñanos a usar la espada que trajiste esa espada poderosa Señor que es tu palabra utiliza nuestras bocas utiliza nuestras acciones utiliza nuestras manos nuestros pies para llevarte Señor en los lugares donde hay tinieblas en los lugares donde no te conocen en los lugares donde te niegan en los lugares donde no te aceptan que yo pueda ser Señor ese sacrificio vivo para ti porque para eso vinimos al mundo Señor para agradarte a ti y hoy nos humillamos y nos rendimos a ti y te damos toda la gloria y toda la honra el poder el dominio de nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén Amén Amén